Procura, sueldo. ¿Estás allí? Te repito una vez más. ¿Quién te envió? Una mujer, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¿Quién? ¿Quién eres? La voy a matar. ¿La vas a matar? Sí. ¿Quién? ¿Con qué legalidad? ¿Con qué legalidad? ¿Qué derechos legales tú sientes? Ella le tiene rabia a esa mujer. Ella la odia. Ella la odia mucho. Y por eso le está haciendo todo eso. ¿Es una bruja? Sí, una bruja. ¿Y tienes altares de muerte en contra de ella? Sí. ¿Qué espíritu le asignaste? Enfermedades. ¿Y ella quién es? Ella es mala. Porque ella la cuida mucho. ¿Qué pasa? No la quiero con ella. Porque la cuida. Y no deja que la mate. Que la destroce. Que la mate. Que le quite la vida. ¿Entiendes? No sabes. ¿No sabes? ¿Tú estás aquí en Puerto de la Cruz? Sí. Estoy en Puerto de la Cruz. Estoy aquí. ¿Por qué la odias? ¿Por qué la odias? Porque sí. No, eso no es de gratis. Ella la mandaron a matar. Del trabajo por relaciones de hombre. ¿Por qué? Porque la madre va a matar de su trabajo. Porque ella es muy loca, muy alzada. Y le pagaron mucha plata a la persona que está haciendo esto. ¿Entiendes? ¿Y tú cómo te llamas? Sí, ánima sola. Tú eres el ánima sola. Sí. ¿Y qué relación tiene que ver su novio con esto? El novio. Sí, el novio. El novio no la quiere. El novio no la quiere. El novio también le hace maldades.